Jerónimo Show Saludos, Fernando Aquino en Jerónimo Show. Hoy vamos a hablar de marihuana. La marihuana se está convirtiendo en un tema de debate, vamos a decir, en un tema de debate más cotidiano que lo que solía ser porque la marihuana era un tema tabú en muchas sociedades que esta droga se veía como algo prohibido y todavía en muchas sociedades se ve como algo prohibido. Sin embargo, el tema ya se hace más fácil conversarlo en la familia y hay que tomar esta ocasión para saber que la marihuana sigue siendo un tema muy serio y que está creando situaciones muy difíciles para los centros urbanos, para las ciudades. En ciudades como Nueva York, o vamos a decir como el estado ya de Nueva York, la marihuana fue legalizada hace poco. Esto es una tendencia en los Estados Unidos en donde ya hay 37 estados que han legalizado la marihuana medicinal y hay 21 estados que ya han legalizado la marihuana recreativa. Eso quiere decir que esos restantes estados que lo han hecho para la forma medicinal muy pronto quizás lo harán también para la forma recreativa. Esto es una tendencia y probablemente será una tendencia ya en muchos países en el mundo que la marihuana se ha legalizado. Y esto debe llamarnos la atención sobre no solo el historial, sino el futuro que vamos a tener que enfrentar en torno a la marihuana. Pero en torno a la historia vamos a comparar la marihuana con otras cosas que han ocurrido en el mundo, más o menos similares, que han involucrado tanto la moralidad del público como, digamos, la racionalidad del público, o el raciocinio, o el sentido común. El tema del alcohol. Ustedes saben que el alcohol, hubo un movimiento moralista en los Estados Unidos que llevó hasta hacer una enmienda para prohibir el alcohol, la venta y consumo de alcohol en los Estados Unidos. La enmienda número 18, en el año 1919, que ha sido la única enmienda que ha sido anulada en toda la historia de los Estados Unidos, porque el país se dio cuenta que era absurdo pretender que este país iba a sobrevivir sin alcohol. Hemos visto también un movimiento en torno al uso del tabaco, los cigarrillos que se anunciaban de una manera muy glamorosa. Ustedes se acuerdan de esos anuncios, ¿verdad? Con el caballo, el sombrero, y las mujeres fumando, del camello. Y se veían esas imágenes que trataban de adjudicarle cierto glamour al consumo del tabaco, al tabaquismo, conjunto con la crítica de que los cigarrillos eran muy dañinos, o son muy dañinos. Y lo mismo también, la crítica se le puede también atribuir a lo del alcohol, que el alcohol no es saludable, ¿verdad? El alcohol es dañino. O sea, la humanidad ha entendido que hay cosas que está usando que hacen daño. Y los gobiernos han tenido que ajustarse a esas realidades y regular estos productos, como el alcohol y el tabaco. Entonces, ahora estamos en el tema de la marihuana. La marihuana se ha legalizado. En Nueva York hay un gran reto, porque el Estado ha querido traer la marihuana a la legalidad de forma gradual, tratar de hacer un poco de justicia, de darle las licencias a personas que fueron victimizadas por el uso de marihuana en el pasado. Ustedes saben que hubo un abuso bien grande contra algunas comunidades por el uso de la marihuana, a expensas de otras. Hubo comunidades que pagaron los platos rotos. Los afroamericanos y los latinos sufrieron muchísimo más encarcelamiento y mucho más represalia de parte de las autoridades por el uso y venta de marihuana, comparado con otras comunidades. Y las autoridades han querido resarcir ese daño, dando la licencia. Sin embargo, las licencias están dando a cuenta gotas. Hay solamente unas pocas licencias que se han dado. Las autoridades estiman que van a dar unas 300 más próximamente. Sin embargo, ya en la ciudad de Nueva York hay, de acuerdo a las autoridades, más de 1.400 tiendas ilegales que venden productos con marihuana, señores. Y las multas que el Estado ha estipulado para esto no son lo suficientemente fuertes como para frenar esta ola de ilegalidad porque son 250 dólares la multa. Algo que se lo puede ganar una de estas tiendas muy rápido, ¿no? Entonces, esto ha creado un gran reto, señores. Y esto debe llamarnos a reflexionar. La marihuana sigue siendo una droga, señores. Lo mejor sería no tener que usar marihuana. Los padres deben tratar de que sus hijos no sean expuestos a esto como están haciendo todas estas tiendas que están abriendo en todos nuestros vecindarios con letreros muy atractivos, muy luminosos, muy llamativos, definitivamente dirigidos a los niños. Y eso es otro problema que el Estado va a tener que enfrentar. O sea, estamos viendo que la marihuana apenas empieza, ¿verdad? La evolución de regulaciones que tendrán que venir para enfrentar este fenómeno porque la marihuana sigue siendo una droga que si usted abusa de ella hoy, hasta que no abuse de ella, le afecta su comportamiento, ¿verdad? Le afecta su comportamiento cerebral, le afecta su sistema motor en determinadas circunstancias. Entonces, es una droga con la que hay que tener muchísimo cuidado. El Estado se ha dado cuenta que es mejor pelear con la droga legalmente que pelear con ella ilegal. No se sabe hasta cuándo esto va a frenar la distribución ilegal de marihuana. O si vamos a llegar a tener la marihuana, por ejemplo, como tenemos los cigarrillos vendiéndose en las bodegas, quizá eventualmente esa será la solución. O si el gobierno va a tener que poner mucho más impuesto a la marihuana. Ahora mismo, por ejemplo, el problema de los cigarrillos está en que el gobierno le ha puesto tantos impuestos que la gente prefiere comprar los cigarrillos en el mercado ilegal. O sea, que el cigarrillo está volviendo hacia atrás prácticamente a convertirse en un producto que se vende en secreto por todos los impuestos que el gobierno le ha puesto y la marihuana está tratando de alcanzar al cigarrillo y la sociedad sigue usando todos estos alucinantes, todos estos productos que alteran el ánimo para satisfacer algunas necesidades. Entonces, la ciudad de Nueva York está pasando por este reto. Esto es algo que debe ser observado en todo el mundo porque cuando los estados asumidos comienza una tendencia, esto comienza a reproducirse en todo el mundo. Así que, señores, la marihuana, mucho ojo lo que está pasando en su vecindario. Hay muchas tiendas ilegales. El gobierno está tratando de frenar esto, pero no va a ser muy fácil porque hay una competencia de muchas personas que quieren participar en el negocio y el gobierno quiere llevar esta regulación a cuentagostas. Así que, señores, mucho ojo con el uso y venta de marihuana. No nos dejemos llevar por esa ola desenfrenada de que la marihuana es algo totalmente normal, sino que vamos a tratarlo como se trata el alcohol y al cigarrillo, de que son productos nocivos y que tienen que usarse con mucho comedimiento. Así que, con esta reflexión les dejo. Hasta el próximo Jerónimo Show.